O sea, el fútbol americano ahorita no lo sigues. No, nada. Ya. Si ahorita va a ser el Super Bowl, justamente están jugando la final de conferencia. ¿Por qué está Eminem? O sea, de que Detroit... Ah, porque está Detroit adentro, güey. O sea, ¿y va a jugar el Super Bowl o tiene chance de pasar? Ahorita está jugando Detroit contra San Francisco, la semifinal, por así decirlo. Pero Detroit históricamente era un equipo muy nalga, güey. Sí, bueno. Y este año están vergeando y creo que es la primera final de conferencia que me acuerdo que Detroit llegue y pues Eminem ya es como un... Sí, porque vi un video de que este vato motivándolos, ¿no? Sí, que cantaba la de... No, y aparte hay otro video de que está este vato como en el camerino diciéndoles de que no están hartos, de que siempre traten la ciudad así mal, de que nuestros jugadores estrellas tengan que ir a otro equipo porque no hay resultados. Esta es la oportunidad. Y dije, ah, güey, está bien. Ese güey ando enganchado como yo con cachorros. Sí, Eminem si le ofrece una liga de fútbol sin pedo se mete a full, güey. Sí, güey, 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 no. Y dije, hasta me motivó a mí, dije, ok, ahora tengo que ganar esta madre. Sí, y también por la etapa en la carrera que está Eminem, o sea, ya no saca mucha música, güey. Está más... Sí, está. Está casi retirado, ¿no? Casi retirado. Ahorita si le ofrecieras un proyecto de fútbol americano sin pedo se... Pues yo creo que debe ser socio de la franquicia de Detroit, quién sabe, güey. Sí, pues se ve bien involucradote. Sí, a la verga, para estar motivando a jugar. Para el camerino, tú puedes, güey. Sí, bajan, simón. Vamos, vamos. La movie de 8 Mile a ti, amor, te... Sí, me marcó, güey. Te marcó, o sea, te empezó a hacer... ¿Fue la que te hizo hacer freestyle? Sí, o sea, en cierta parte eso, y en cierta parte, pues, ver que existía ese movimiento en la ciudad donde estaba, ¿no? O sea, de que en Monterrey estaba el Tikix, y curiosamente en la de 8 Mile, no sé cómo se llama el lugar donde llegan y este güey está improvisando como en un estacionamiento, creo que el Tikix también, no sé si de pura mamá se llama igual. Y dije, qué mamá, o sea, veía la película y los batallas de freestyle eran en barrio antiguo en ese bar, y decían, no mames, está bien verga esta madre, güey, me tocó ver ahí al Gino, al Eptos, al Davos. Pero le pusieron así por la película, obviamente. No sé, o sea, no sé si fue casualidad, pero pues imagínate, llegar bien morro, alucinado de ver 8 Mile, y luego llegas a un lugar que se llama así, y había una mesa donde te inscribías, ¿no, güey? Y a ver, no, yo no me inscribí ahí, pero no, mano, me la disfruté, o sea, a la fecha tengo ese recuerdo de cómo llegué ahí, el Delta H improvisaba cabrón en lo de gallos, y ese güey era de la colonia, entonces, o sea, para mí fue como descubrir el pinche chocolate blanco así cuando encontré el freestyle en mi vida, batallas de gallos, batallas en barrio antiguo, ir a ver de fan y después de empezar a hacerlo también estuvo bien cabrón. ¿Y qué tan dura era, es perder, por ejemplo, una batalla de freestyle? Porque ahorita lo estaba pensando, está mucho peor perder en freestyle en una batalla que una partida de ajedrez, güey, porque ahí es uno contra uno otra vez, pero hay un público presente que es, oh, que aparte el... Antes era de gritos. Sí, no, pero te están... O sea, actualmente, no lo sé, porque ya es como un práctico, o sea, no es, no es prácticamente un deporte ya el freestyle, que es por puntos y métricas y que no tengan muletillas y así. Y en mi generación, la neta, los punchlines eran mucho más sencillos, las rimas eran un poco más improvisadas, siento que sin tanta temática, era como fluir y ofender, fluir y ofender, y ahora es como decir cosas que tengan metáforas, como doble sentido y como todo este pedo, pero obviamente, pues, perder con alguien que tienes pique, yo creo que te deja una llaga. O sea, a mí me tocó de que una, la primera edición de Speed y perdí contra el Rimas y MC Rimas y MC Café, que en ese entonces, ¿no? Que éramos como MCs locales de San Luis, yo iba con Rashford y entonces de repente llegamos y nos enteramos que es una batalla escrita y nosotros pensamos que era de freestyle. Sí, es lo que te iba a preguntar, Speed has escritas, ¿no? Ajá, y no entendimos nunca el formato. No mames. Nosotros veníamos de un after en Querétaro, de hecho es leña, güey. O sea, este vato traía rimas escritas y tú fuiste a improvisar. Sí, llegan. A ver, te la verga. Yo llego y le digo, hey, güey, mira, güey, esos vatos, ¿qué onda, güey? Se están escribiendo las rimas, qué mamada. Y me dice, sí, güey, nada, pero tú tranquilo, güey, confiado, arriba se les va a olvidar. No mames, güey. Las juegaron una pinche arrastrada de esos que yo dije, sí, sí, me dedicaré a esta madre o no, güey. Ahí que hubiera sido mejor decir, ay, carnal, el chino sabe que era escrita, no me quiero subir o eso sería muy mal visto, güey. No, yo creo que sería muy mal visto porque ya no se habían visto entrar. A ver, sí estaría de la verga, o sea, yo como fan sí diría que, ah, pinche jera, no mames, pero ya sabiendo el contexto es de que, verga, hasta te estabas subiendo al escenario con un vato que escribió rimas. No, me subía a ser golpeado, me subía a ser golpeado. Te subiste a que te viera en la madre, güey. Hubo un punto que volteo y le digo a mi compa, le digo, ah, déjalo así, güey. Yo le doy, déjalo, los dos contra uno porque se me daba un poquito más el freestyle a mí. Y estos vatos, pues yo ya les había ganado improvisando, entonces yo me subí bien confiado y dijeron, man, los voy a hacer de agua y así. Y llego al lugar y están aquí así de frente como diciéndose sus rimas, ta, ta. Ahí en Carranza, en el, en un, en un antro que no, tío Mitch creo que se llamaba, güey. No mames, se llenaba hasta el culo y la mitad de ese lugar no nos quería porque pues eran como fans de Never Die y en ese entonces era Mexamafia y Never Die como estaba medio dividido el pedo por esos dos crews, ¿no? Que eran como lo que dominaba el rap nacional. Never Die era Adeptos y Mexamafia era Tanque, Amenaza, Taber, todo este pedo. Entonces yo llegué siendo Mexamafia, me meto a la boca del lobo sin rimas preparadas ni nada. Me acomodan una derguiza y pues. Contra, contra uno de los vatos del otro grupo. Sí, como que apoyaba en ese bando, ¿no? Ya, hombre, de la verga. Y me pegaron una chinga. Eso es peor que pegar el penal a la verga. Ah, de una chinguiza. Y todavía me tuve que ir caminando a mi casa. Pero a ver, ahí le dices, cabrón, al Chile yo no los escribí, güey. No, nunca les dije. Te ves peor, ¿no? Sí, sí. Te ves, te la ves, que no mames, me da la vera, pinche Barrosa la vera, sí. Y dije, no, ya, como toque, güey, ni pedo, y ya, pues, o sea, la neta, ese día sí me bajó la autoestima bien cabrón, pero poco a poco entendí, dije, no mames, güey, o sea, nunca entendí el formato hasta que ya después me hice fan de las batallas escritas. También hay, o sea, a mí nunca me ha tocado ver una batalla escrita que hay un ganador, ¿no? O sea, es como. Pues vaya, no hay un juez, o sea, hay un ganador socialmente, pero no hay un bato de que tú ganaste el uno, tú el uno y tú el dos. Sí, no, es que estaría bien difícil porque tendrías que juzgar como tú ves del mundo, ¿no? De que cómo ves el delivery, cómo ves los dobles sentidos, qué tan importante es para ti lo que está diciendo el rimando, o sea, por ejemplo, la rima esta que, no, este, de asesino que fue muy mediática, ¿no? De que la de, te muestro la placa de mi barrio, algo así, la termina, mucha gente no la entendía y la gente que la entiende es como, no mames, o sea, güey, te vuela la cabeza porque se refiere a lo que cuesta que tu propio barrio te reconozca, pero la gente que no la entendía decía como, rimó dos veces placa y barrio. Ya. Entonces, por eso, tío, está dificilísimo que un juez pueda dictaminar así de que esta rima vale tanto. Pero es que también el freestyle se podría argumentar lo mismo, ¿no? Sí, obvio, o sea, creo que esta rima es de freestyle y fue el ejemplo que vino a mi mente, pero digo, si esa rima fuera, no sé, una batalla escrita o si tú no sabes culturalmente de lo que está hablando el otro vato que está rimando contra ti, pues puede que no tenga validez, pero a lo mejor el güey que está de fan dice, no mames, güey, es la mejor rima que he escuchado en mi vida y tú le das la victoria al otro cabrón, se vuelve algo así imposible de juzgar. O sea, tú te aventarías una escrita, güey. Es otro formato. Qué difícil pregunta. Porque aparte también, o sea, es diferente aventarte una escrita empezando tu carrera, aventarte una escrita tú ahorita en este punto de tu carrera, ¿no? Es que, no sé, por ejemplo, para mí una batalla escrita siento que es ir a tirarte con todo, ¿no? De que rimas personales, rimas bien estructuradas, delivery, y de verdad soy fan, o sea, admiro a estos vatos que hacen tres, cuatro batallas al año, o sea, el Leptos está bien cabrón, el Zipo está cabrón, el asesino. Fuiste tú a esa batalla, ¿no? Sí, me tocó decir una rima, mamá. Todos me dicen, no mames, güey, el Jera se vio bien tibio, no mames, yo tengo años sin ver a Leptos, como, o sea, qué verga le voy a rayar la madre con coraje a un güey que no he visto y que, aparte, es un movimiento que me gusta y el Zipo es mi carnal, o sea, si un carnal me dice, súbete y rífate un tiro por mí, pues me subo, no hay pedo, pero es diferente, es muy diferente tenerle coraje a un güey sin toparlo o subirse acá con cara de malo. Yo andaba súper pacheco y disfrutando un chingo, me tocó ver a... Sí, sí, se vio así un poco cuando tú te metes al micrófono, como que... Aparte, estaban fallando un chingo los micros, dije, no mames, donde me meta ahí no se escuche, güey. Sí, ¿sabes? Me subí como con el miedo de que donde me meta ahí visé, o que no se escuche, porque toda esa batalla empezaban a batallar un chingo con los micrófonos de oído y yo decía, no mames, güey, los de popote, no. Entonces me pasan uno manual y traen un desmadre de que es con este, no, es con este. Entonces me hicieron titubear machín ahí, pero dije, pues ya, chingues su madre, güey, la voy a decir así. E incluso, o sea, voy, me río y saludo al sílabas, al fonte y así, pues tengo años sin verlos y es con los güeyes que yo crecí, o sea, no mames, el mixtape de la Never Die, el Mexamasters, todos esos discos me marcaron y es como, pues, o sea, el sí pues mi carnal y a huevo vamos a brincarle, pero fue como riéndome de no mames. Qué pedo, es que ya me metieron o qué. Obvio, y aparte estaba bien Pacheco y me tocó ver una batalla buenísima de Quesada, güey, Quesada contra Proden creo que fue y no mames, o sea, por eso dudaría mucho yo en hacer una batalla escrita, ¿por qué? Porque esos datos están en otro nivel intelectualmente y como hacen su arte, güey, para llevar una batalla escrita. Siento que no sé si yo pudiera memorizar siete minutos de ofender a otro vato con un chingo de técnicas, skills y métricas y a veces digo, güey, pues a lo mejor es más bonito el silencio que lo que voy a decir y prefiero quedarme de fan y el segundo argumento que creo que tendría que quedarme muy mal un güey para subirme a darme un tiro de escritas. Sí, también porque, pues, quieras o no, después de una batalla escrita sales tú también muy vergueado, güey. Sí, pues todos salen vergueados a la verga. Se trata de acabarte, ¿no? O sea, de retirarte, güey. O sea, no sé, este pedo del muelas contra Erick el niño. O sea, no tengo nada en contra de Erick el niño, pero el muelas es un máster, lo retiró, güey. Sí. O sea, es la batalla más hardcore que la banda ha visto. Incluso todo el público empieza la batalla y está en contra del muelas y ahí está el poder de la palabra y de la rima, ¿no? O sea, pinche muelas empieza a tirar todo su round y te quedas de no mames, güey. O sea, ¿sabes? Las barras que empieza a decir. Sí. A mí siempre me ha impresionado un vergo eso de las escritas. O sea, no nada más cómo memorizarte todo, sino también cómo memorizarte al punto en el que tengas la confianza de dar un gran delivery, güey. Es que es eso, güey. Es un arte bien cabrón. O sea, no las puedes leer, no puedes como nada más decirlas hablando. O sea, está también esta de Blue One contra Asesinos. O sea, el Blue One es muy bueno y todo, pero la puesta en escena del asesino, güey, te traga. O sea, el vato se hace cuenta que se vuelve así como siete metros más grande de lo que lo estás viendo y todavía le avienta se te va a olvidar el round, se te va a olvidar el round. Y todas esas cosas siento que no sería capaz yo de dominarlas. Tendría que ir con coraje o con algo que valga para mí honor o que sea más que monetario, ¿sabes? Que diga, no mames, tengo que aprenderme esta madre por honor y voy a ir a defender algo y así, pero no creo que sea una batalla escrita. Sí, las batallas escritas de Asesinos son una mamada, güey. Son una locura. ¿Cuánto involucra de trabajo para prepararte para una batalla escrita, güey? O sea, pues dos meses y medio, güey. Escribiendo y practicando. Sí, escribiendo y practicando los rounds. Creo, algo escuché de que graban el round y lo traen como si fuera una canción, ¿no? Como en el celular para que se acuerden donde agarran el aire o muchas veces ocupan recursos como de poner un corte en el beat, ¿sabes? Como aventar que el DJ, aunque no tengas beat, te aviente una palabra o algo que sepas que ahí vuelves a entrar con tal frase o así. Sí, qué cabrón, porque sí, o sea, para meterte dos meses de dedicación. Y luego ir a darlo. Y luego ir a darlo. Sí, pues de hecho hay muchos MCs que es de güey, no mames, siempre se les olvida el round y así, pero o sea, no mames, también está cabrón. Se me hace una disciplina muy admirable y chida, el freestyle también, pero hoy en día se me hace a mí como Jera MX de que dentro del género me gustan un chingo más las escritas que el freestyle, no porque el freestyle haya perdido ritmo, sino que siento que son los mismos contra los mismos, contra los mismos, diciéndose lo mismo, muchas veces por el negocio y está bien, es válido, pero tienes que tener en cuenta que es como ir al cine a ver la misma película un chingo de veces, nada más cambiando de personaje. Sí, se vuelve mucho más deporte hoy en día el freestyle que las escritas, porque las escritas, creo yo que ese requisito de sí traer ganas de chingarte a este güey, es lo que te motiva a prepararte dos meses antes, a para qué ver si te preparas más dos meses. Tienes ingrediente del morbo y de ver qué técnica va a sacar el otro cabrón. Porque ya es difícil en el freestyle contarte una narrativa para la batalla si se están enfrentando todo el tiempo en una liga. Obviamente hay decepciones, el último chuti asesino pues fue una mamada por toda la historia que traía, pero si se está enfrentando muy seguido se pierde ese elemento. Obvio, o sea, como que siento que nada más perdió un poquito por las rivalidades, que ya es como si ya jugaron todos los clásicos que había y es lo único que les está pasando y en las escritas pues de repente te encuentras un morro que no topabas tanto y dices no mames qué pedo ese güey y ya trae pique con otro güey, ¿sabes? O sea, se van bien recio. Sí. Entonces siento que acá apenas están jugándose los clásicos en las escritas y acá ya se jugaron todos los clásicos que había.